Hola, hola. En este video me gustaría platicarles un poco más acerca de Speechelo y en español de España, un castellano. Voy a mostrar los previews para que vayan escuchando cuáles son las opciones que otorga Speechelo. También las de la versión Pro, que ese es un upgrade que tiene Speechelo, además de algunos otros que ya los he platicado en otro video. La verdad, si se está pensando en adquirir Speechelo, considerar también Speechelo Pro sería una mayor ventaja, más que nada por el volumen y por una mayor cantidad de palabras que se pueden tener. Vamos a empezar escuchando los previews y ustedes van a ser los que juzguen totalmente qué tan español, o sea, de España, o que está sonando. Hola, me llamo Priscila. Puedo leer cualquier texto que escribas. Hola, mi nombre es Albano. Puedo leer cualquier texto que introduzcas aquí. Hola, me llamo Rosenda. Puedo leer cualquier texto que escribas. Hola, mi nombre es Alicia. Soy un hablante nativo de español. Hola, mi nombre es Olivia. Soy un hablante nativo de español. Hola, mi nombre es Mika. Soy un hablante nativo de español. Hola, mi nombre es Tomás. Soy un hablante nativo de español. Y claro, está que muchas de las voces están todavía muy robóticas. Las que son por inteligencia artificial, que es de la versión Pro. Tiene esa mejora y no suena tan robótico. De alguna de las otras opciones está el catalán. Vamos a escuchar los previews. Hola, mi nombre es Estel. Soy un hablante nativo de catalán. Hola, mi nombre es Jacinta. Soy un hablante nativo de catalán. Y bueno, aquí Speechel lo pone dentro del idioma español, el catalán. Ya si hay algún catalán que haya buscado este video, lo haya encontrado. Pues no, sabemos que no es lo mismo el idioma catalán que el idioma español. Tienen sus diferencias. Y bueno, claro que está el español mexicano, que suena totalmente un poquito más semejante a lo que es el español de esta región. Y en el español de Estados Unidos, aquí queda la duda personal, pero suena un poquito más al español de España. Hola, mi nombre es Fiore. Puedo leer cualquier texto que introduzcas aquí. Hola, mi nombre es Herminio. Puedo leer cualquier texto que introduzcas aquí. Hola, mi nombre es Olimpia. Puedo leer cualquier texto que introduzcas aquí. Y bien, que si regresamos ya para utilizar el software, vamos a elegir la voz de inteligencia artificial. Simplemente al escribir los textos, podemos agregar los distintos tipos de caracteres. Como lo mencioné, en el lado de Speechelo Pro, tenemos hasta 20,000 caracteres. Y podemos ir generando las voces según a la necesidad. Creo que esa es una de las grandes ventajas. Es muy rápido y fácil y en caso de requerir algún cambio, se puede hacer directamente de nueva cuenta desde aquí la plataforma y podemos escuchar el audio. Hola, yo soy Alicia. Yo soy de Madrid. Y con un español que quizá también tiene un tono ligeramente robótico. No son perfectas estas voces, pero se van asemejando. Y sí, también a un tono un poco más de español de España que a uno de Latinoamérica. Básicamente, así de simple es Speechelo. Un software muy fácil de utilizar. Si tienen algunas dudas, preguntas, escriban abajo en los comentarios. Gracias por ver este video.